Hola, hola, ¿qué hacen? Por aquí Stephanie Lee, su shopinista para comprar, ganar y gozar. Miren lo que tenemos aquí. Lo prometido es deuda. Yo les dije que les iba a hacer un Facebook Live para mostrarles algunas evidencias de cómo podemos ganar de nuestras compras. ¿Y qué podemos ganar? Podemos ganar dinero en efectivo o a través de nuestra cuenta de PayPal. Podemos también ganar productos o servicios. Y nada más y nada menos que desde su computadora o celular con Internet. Así que voy a estar hablándoles un poquito más sobre esto. Hola, hola, repórtense de dónde me están viendo. Dejen su comentario por ahí para saber dónde se están conectando. Aquí están las evidencias. Tengo un par de cheques, miren. Y ustedes saben, ¿verdad? Que yo me dedico, ¿verdad? A esto hace muchos años, desde el 2008. Pero arranqué con el proyecto, ¿verdad? Con mi empresa La Shopinista desde el 2012. Y en estos momentos vamos a comenzar esta nueva fase porque ya me siento preparada para enseñarles a ustedes quienes quieren aprender a ganar de las compras. ya sea, como les dije, dinero extra, que quieren emprender, que quieren ganar productos, que quieren ganar servicios, transformándose en shopinistas. Así que voy a hablar un poquito más sobre esto ahora. Y tengo que hacer una pausa antes de darle más información. Quédense pendientes porque les voy a decir cómo ustedes van a poder beneficiarse de esta nueva serie que vamos a estar haciendo de esta nueva fase de comprar, ganar y gozar. Ganar de las compras, ganar con el internet, con las redes sociales. Así que ajustense, prepárense porque ahora es que vamos a gozar. Hola, Cristi. ¿Quién más me está viendo por aquí? Ramonita, Lidia. Miren, si ustedes me están viendo por primera vez, ¿verdad? Déjenme presentarme oficialmente. Yo soy Stephanie Lee y muchos me conocen como La Shopinista. Soy emprendedora, comunicadora y también soy la primera influencer de compras en Estados Unidos y Puerto Rico. Como les dije, desde el 2012 me he especializado en investigar todo lo relacionado a las compras y ventas. Estudié en la universidad, gerencia de medios de comunicación y mercadeo. Y emprendí este concepto Shopinista, como ven aquí, con mi propia marca registrada y todo. Así que llevamos muchos años sirviéndole a nuestra gente latina a través de verdad de diferentes medios de comunicación. Comencé en radio, en SBS. Luego de eso, pude estar en diferentes programas de televisión, en la prensa escrita, en la prensa digital. Estuve en Guapa TV, Guapa América, en Telemundo de Puerto Rico, Telemundo de Estados Unidos, en Univision, Despierta América. Hay muchos, muchos, muchos programas más. Así que estoy muy agradecida por todas esas oportunidades que me han dado de llevar este movimiento Shopinista a nivel internacional. Y como les dije, ahora es el momento. Ahora yo estoy ya enfocada en enseñarles a ustedes a ganar de las compras. Ok, si viven en Estados Unidos, si viven en Puerto Rico y quiero que se beneficien de esta nueva fase, de esta nueva etapa, de esta nueva serie que vamos a estar haciendo. Así que les voy a dar información. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues miren, es bien importante que ustedes se mantengan actualizados con todo lo que yo voy a estar compartiendo. Porque a partir de ahora vamos a arrancar con una serie de conferencias por internet y unas guías para ayudarles a ustedes a comenzar. Ok, va a haber muchos regalitos. Como verdad, siempre me he especializado en darles mucho valor a ustedes. Así que dentro de esas guías van a poder disfrutar de información que yo les voy a estar obsequiando. Porque cuando yo arranqué, a mí me hubiera, verdad, yo tuve gente que me dio la mano, que me dio herramientas y ahora me toca payback, ¿verdad? Pasar la bendición con ustedes. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar tocando en esta serie para terminar el 2008 y comenzar el 2019? Pues vamos a estar hablando de, les vamos a estar enseñando a comprar y ganar, a ganar productos, servicios y dinero de las compras, ¿ok? Así que si tú eres una persona que quieres ganar dinero extra, que quieres incluso emprender, como le he hecho yo, ¿verdad? Transformándome en influencer, voy a estar investigando y enseñándoles todas, ¿verdad? Con todas mis experiencias, herramientas, conocimientos para que ustedes puedan desarrollarse. Porque eso no se trata de ser famoso y de salir en la televisión. O sea, es un desarrollo que hay que hacer como emprendedor de cualquier categoría. Usted puede ser estilista, cocinera, usted puede ser pasear los perros, limpiadora de casas. Usted puede ser madre y usted puede emprender por internet desarrollándose como influencer. Así que eso viene por ahí. Venimos con un libro, venimos con varios tips, con guías de todos. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? Déjenme saber en los comentarios, compartan este video. ¿Quieren participar? ¿Sí o no? Vamos a ver, vamos a ver qué me dicen. Quiero leerles, quiero leerlas, quiero leerlos. Estoy contenta. En lo que me van escribiendo ahí, ¿qué opinan? Les voy a enseñar algunos, algunas evidencias. Porque así es como a mí me gusta trabajar siempre, bien transparente. Y aunque yo no les pueda decir toda la información de una. Porque de verdad no voy a hacer promociones. Ni voy a estar dándole publicidad a ninguna compañía. Yo les voy a estar haciendo anuncios de lo que son mis clases, mis servicios, mis asesorías. Y por eso quiero que se enfoquen. Bien importante, ¿cuáles son los requisitos para poder aprovechar todo lo nuevo que estamos produciendo? Número uno, que tengas buen uso del... Perdóname, que sepas, ¿verdad? Que sepas manejar el internet lo básico. El correo electrónico, el Facebook y el Instagram, ¿ok? Si no sabes de internet, esta serie va a ser un reto. Así que te recomiendo que desde ya busques tu biblioteca más cercana, lugares donde den clases de internet, clases de computadora. Porque esto es para personas que ya saben utilizar el celular inteligente, el Facebook, el Instagram, el correo electrónico, el internet. Así que el requisito básico es que sepan internet 101, ¿ah? Como diríamos en la universidad, ¿verdad? Así que ese es uno de los requisitos. El segundo requisito va a ser que ustedes tengan una actitud aprendiz, que sigan instrucciones, que lean y que no se pierdan de todas las cositas que yo les voy a estar compartiendo. Porque los voy a ir llevando paso a paso. Y somos adultos, ¿verdad? No estamos trabajando con niños de kindergarten. Y se los digo por experiencias previas, que a veces uno les envía instrucciones a algunas personas y no las siguen, no leen, no abren los correos electrónicos. Y entonces necesitamos gente que no esté para perder el tiempo, que no nos haga perder el tiempo. Que estén enfocadas en echar para adelante, en crecer, en aprender, en aprovechar todo lo que les vamos a estar compartiendo. Y que tomen acción, ¿ok? Porque si todavía tú no estás preparada para cambiar tu vida en el aspecto, ¿verdad? De emprender o de ganar, de todo lo que vamos a estar enseñando, no tienes la mentalidad todavía a donde vamos. Pues, lamentablemente no vas a aprovechar todo esto y nosotros tampoco vamos a pasar, no vamos a tener una buena experiencia en esto de aprender y de compartir y de todo esto. Así que, actitud y acción, fe y diligencia, ¿ok? ¿Qué otra cosita, otro requisito? Ok, voy a estar haciendo un grupo ahora mismo a partir de este video y lo único que les voy a pedir para que puedan participar es que compartan este video ahora mismo con todos sus amigos para que me ayuden a regar la voz. Porque voy a estar haciendo esto, como les dije, con mucho valor, mucho valor para toda la comunidad hispana, desde Estados Unidos, Puerto Rico, al mundo entero. Así que después que hablen español se van a poder beneficiar. Ese es el primer requisito. Comparte este video, mientras lo vas compartiendo te voy a decir la próxima instrucción, pero antes te voy a enseñar aquí algunas evidencias que se me había olvidado. Lo dejé ahí como que, es que estoy emocionada. Llegó el momento. Ustedes no saben lo que yo había estado esperando por este momento. Y ahora desde acá, desde Estados Unidos, estoy trabajando con varios proyectos especiales que tienen que ver con esto. Ok, les voy a enseñar estos primeros cheques. Esto no es método de hacer dinero fácil, de hacer dinero rápido, de la noche a la mañana, nada de esas cosas fraudulentas que uno suele ver por internet. Ustedes saben que yo como shoponista soy bien picky con las cosas que les anuncio. Esto es trabajo real, como el que tenemos mi esposo y yo. Y ustedes, ¿verdad? En el proceso van a ir aprendiendo más. Le voy a atacar la compañía porque no le voy a hacer publicidad a la compañía. Son muchas compañías con las que trabajamos y generamos dinero. Ya nosotros estamos a tiempo completo, así que también tenemos nuestras personal shoppers que también colaboran con nosotros, ganan dinero con nosotros, ayudándonos a asistirle a todas nuestras shopenistas VIP. Y estos son, aquí les voy a enseñar dos. Vamos a ver si lo pueden ver. Este lo van a ver que es de 2,397. Eso fue en un mes. Este es de 2,115,5. Eso fue de otro mes. Les voy a enseñar estos otros acá. Compartan el video, por favor. ¿Lo están compartiendo? Sí. Sí. Quédense pegaditos porque ya les voy a decir cómo se van a unir al grupo desde hoy. Así que quédense ahí. Quiero que vean las evidencias primero. ¿Qué les parece? Denle like, denle like, denle like. Están ready para aprender, ¿ah? Ok. Como les dije, esto es compañías súper reconocidas, con mucha credibilidad. Incluso yo les puedo enseñar cómo pueden ganar dinero y mandando imprimir sus propias t-shirts como esto, ¿verdad? Yo tengo un shopperista store. Eso es algo de lo que también les podemos enseñar poco a poco. Así que son muchas, 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 muchas formas de ganar dinero por internet. Y nosotros conocemos la mayoría. ¿Qué tengo? ¡Ay! Tengo alineación arriba. ¡Ay! ¡Qué gracia, mi amor! Miren este otro cheque por acá. Este es de 110 con 49. Ven aquí, septiembre del 2018. y aquí tienen este otro de 138 con 39. Este fue de 29 de septiembre, 29 de septiembre. Ya les enseñé esto. Ok, miren esto por aquí. Aquí hay varios. Otros cheques más. Como les dije, todo esto es sirviendo a nuestra audiencia. Proveyéndoles productos, servicios y diferentes cosas como shopinista, ¿ok? Todo es 100% real, oficial, legal, como debe ser. Como cualquier otro emprendedor que tiene su propio comercio físico. Pero nosotros lo hacemos por internet. Y les servimos con mucho valor. Es una bendición trabajar, ganarnos la vida con lo que nos apasiona, sirviendo a la gente que quieren, en verdad, que quieren comprar. Y a la misma vez, ahora compartirlo con ustedes. Y ustedes también lo van a poder hacer si se enfocan y si se dejan enseñar. Sí, porque tú sabes. Tengo que ser bien clara en eso porque yo soy una maestra estricta. Bueno, miren por aquí. Este es de 147. 147. 147. Aquí está este. Tengo a mi esposo que me está ayudando también acá porque, ustedes saben, trabajamos en equipo. Si me siguen en Instagram, tienen que ver, ¿verdad? Que trabajamos juntos. Este es de 128. 118. Eje, 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 eje. Este 2018 lo vamos a cerrar, pero con todo. Me voy a poner a ganar y a gozar. A comprar. Ganar y a gozar porque siempre me voy a la shoppingista de shopping. Miren aquí, 103 con 17. ¿El qué? ¿Qué van a hacer? Ya mismo les digo cómo se va a unir el grupo desde hoy. Deme un momento. Está pinchadito aquí, pero espérate todavía que se me van. Quiero que vean las evidencias. Aquí tiene otro de 124. Desde el celular, por ejemplo, también, yo se lo he mostrado en otros videos, que pueden ganar de las compras con diferentes aplicaciones. Hay múltiples aplicaciones, múltiples aplicaciones. Varias aplicaciones, no es una. Siempre les enseño la más sencilla, que es muy reconocida por ahí, pero como esa, hay otras más. Miren aquí. Ya he ganado 4,272 con 52. Y esto yo puedo pedir que me llegue a mi cuenta de PayPal, de Venmo, o en una tarjeta de regalo para utilizarla en diferentes comercios, ya sea restaurante, supermercado, tienda por departamento, en el shopping, como tal. Así que ahí tienen otra evidencia. Déjenme enseñarles otra. Estos son los tipos de cosas que la prensa debería estar ocurriendo, ¿verdad? No solamente, cosas que son constructivas para la comunidad, no solamente chisme. Mentira, estoy vacilando. Yo me comparto y estoy muy agradecida. ¿El qué tú dices? ¿El qué? Ah, tengo ganas. Ay, espérate, espérate. ¿Ya compartieron el video? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que soy una maestra estricta. Si no, sin instrucciones, no les voy a entrar al grupo. Ok. Este. Por aquí. Esta es otra aplicación con la que ya he ganado 1,734 con 52. Y ahora mismo estoy esperando mi cheque. Puedo esperar un cheque, pero yo siempre pido como lo envíen por PayPal. Cashback. Next payment. El 15 de noviembre me llega otro de 193, como pueden ver ahí. Así que. Aquí están las evidencias. Aquí están, aquí están. Compartan esto en su grupo favorito. Y. ¿Quieren unirse al grupo? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí. Este es para screenshot, para la portada. Eje. Ok. Ahora sí le voy a decir. Para entrar a este grupo y recibir todas las actualizaciones, las noticias, las instrucciones para comenzar a aprender con estas guías que vamos a estar haciendo, con esta serie que vamos a estar haciendo, comparten ese video, comparten el video, como les he dicho ya como, pulse, quinta, ¿cómo es? Voy a empezar. Ajá. Ya. Ok. Y ya que lo hayan compartido, van a escribirme un mensaje privado a este enlace que está aquí pinchado, lachopinista.com diagonal pregúntame. O pueden ir directo a mi messenger, ¿verdad? A mi messenger del fanspage. Asegúrese de haberle dado like a mi página, ¿verdad? De ser fan. Y, perdón, me van a enviar entonces un mensaje privado por messenger. Van a ver que hay un menú que les dice tres opciones. Van a escoger aprender a comprar y ganar. ¿Ok? Deja a ver si les puedo enseñar aquí. El enlace está aquí pinchado. Lachopinista.com diagonal pregúntame. O puedes ir directo a mi fanspage y le das al botón de enviar mensaje. Aquí no me lo va a permitir porque este es mío. ¿Ves? Pero vas a mi fanspage en donde le diste like. Le das like. Y luego le das enviar mensaje. Y te va a abrir un menú. Te voy a enseñar. De messenger. Y ahí vas a escoger. Aquí abajo. Las opciones que tú quieras. Aprender a comprar o ganar. Si quieres compras recomendadas. O si quieres promociones y ofertas. O si quieres las tres. Le vas a dar click a las tres. Y ahí yo te voy a entrar a los grupos. Mira cómo va a pasar. ¿Ves? Y ahí ya te voy a estar registrando en los grupos. Y vas a ser de las primeras personas en recibir la guía. Con varios tips que voy a estar regalando. Y entonces vas a estar enterándote de las noticias. Cuando lancemos la serie de clases. Cuando compartamos los videos. Todo eso. Tan pronto como mañana. ¡Chin! Otra sorpresa. Mañana. Tenemos nuestra primera conferencia. Se llama. Aprende a ganar con las redes sociales. ¿Ok? Y ahí. Si ustedes quieren aprender. A ganar con Facebook. Con Instagram. Ya sea. Que ustedes tienen su propio producto o servicio. Su propia microempresa. Su propia empresa. O están arrancando. O quieren manejarle las redes sociales. A otros emprendedores. Tienen que tomar esta orientación. Es libre de costo. Para que ustedes sepan de qué se trata todo eso. Así que envíenme el mensaje. Y ahí les voy a dar toda la información. Para que ya desde mañana comiencen. Y tomen esta primera clase. Para que aprendan a ganar por internet y con las redes sociales. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Ay, me doy la espalda. Sí. Mi esposo me dice. Sí. Es la primera clase. Como les dije. Es gratuita. La que les acabo de compartir. La que empieza mañana. Es gratuita. Ya. Marily. Descarga Messenger. A lo mejor no tienes Messenger. Ya lo hice. Uh, uh. Información. Glenda. Me apunto. Miren. Esto es ideal. Realmente estamos en la era digital. Y yo se lo estoy diciendo. Desde que estoy en Noticentro del Amanecer. Por Guapa TV. Y Guapa América. Se lo dije también. En Despierta América. Por Univision. Estamos en la era digital. Estamos en la era digital. Y hoy por hoy. Eh. En el internet. En las redes sociales. Hay tantas y tantas oportunidades. Y tantas formas. De ustedes. Ganar. Beneficios. Productos. Servicios. Dinero adicional. Y de usted. Emprender. Y yo soy vivo ejemplo de eso. Y yo lo que quiero ahora es. De en base a mi experiencia. En todos estos años. Hacerles el camino más corto. Obviamente. Y seguir ayudando. Seguir sirviéndoles a ustedes. Especialmente porque mi comunidad está llena de mujeres. Y chicos no se me molesten. Espérense. Espérense ahí. Este. Pero. Tengo gente universitaria. Como yo. Que tienen esa incertidumbre. De que. Cuando me gradúe de comunicaciones. De mercadeo. O de gerencia. O de lo que sea. Encontraré trabajo. Si no tengo experiencia. Pues yo. Decidí. Emprender. Fundar mi propio concepto. Chopinista. Y así. Servirle a mi audiencia. Ayudarles. Y a la misma vez. Ganarme la vida. Así que. Ustedes. Créanme. Que yo quiero tenerlos. Dentro de este grupo. Para enseñarles a ustedes también. A que reciban estas grandes oportunidades. Que son del internet. Hay que trabajar. No le voy a decir. Esto es. Si. Puedes trabajar. En pijamas. En tu cama. Puedes viajar. Puedes trabajar. Desde Estados Unidos. Desde Puerto Rico. Desde cualquier parte que tengas internet. Que otros beneficios. Las que somos. Las que somos. Madres. Los que son padres. Que quieren estar más presentes. En la vida de sus hijos. Por ejemplo. En nuestro caso. Nosotros podemos ir a las actividades. De nuestra hija. ¿Verdad? La gran mayoría. Al momento. No he faltado ninguna. Gracias a Dios. Podemos ser más flexibles. En nuestro tiempo. Podemos establecer nuestro horario. Nosotros. ¿Verdad? Ajustamos la agenda. Para poder cumplir con todo. Y a la misma vez. Mejorar nuestra calidad de vida. Y para mí. Eso es la abundancia. Más allá. Del dinero. Del carro que tengas. De las carteras. De los zapatos. Es. La libertad. Es la flexibilidad. Es la paz mental. La tranquilidad. Que te puede dar. El que tú. Estás mejorando tu vida. Ganándote tus cosas. Con el sudor de tu frente. Que estás sirviendo a la gente. Que le estás dando valor. No es como que. Subir cosas a las redes sociales. Porque quiero ser. Uy. Famosa. No. Es servirle a la gente. Así que. El que quiera trabajar. El que quiera progresar. El que quiera echar para adelante. Hacer un cambio. En la sociedad. En el grupo de sus clientes. Lo que sea. Este es el momento de verdad. De unirse a nuestro grupo. Déjame ver si tienen alguna otra pregunta. Incluso tengo gente que. Están trabajando. Verdad. En trabajos tradicionales. Y quieren un cambio. Quieren ganarse un dinero extra. Quieren empezar a probar. Tengo gente que también. Están en redes de mercadeo. Que la gente muchas veces. Ah. Eso de las redes de mercadeo. Eso es pirámide. No se deje llevar. Yo estudié comunicación y mercadeo. Y uno sabe identificar. Lo que es redes de mercadeo. Lo que es pirámide. Lo que es legal. Lo que no es legal. Así que todas esas cosas voy a estar compartiéndolas en esta guía. Y en esta serie. Porque también. Si ustedes están en redes de mercadeo. Ustedes pueden ser autoridad dentro de su comunidad. Y ustedes pueden echar adelante. Usando las herramientas que nos provee el internet. Y las redes sociales. Este video no es para anunciar ni compañías, ni aplicaciones, ni nada. Es para avisarles de la nueva serie que estamos haciendo. Déjame ver. ¿Tienen alguna pregunta relacionada a esta información que les acabo de dar? Ay, lo tengo aquí. ¿Y los resultados? Las clases van a ser por internet. Por eso es que si ustedes viven en Estados Unidos, en Puerto Rico o en cualquier parte. Van a poder conectarse desde las... Así, miren. Como si fuera esto. Y ahí van a poder aprender. A su tiempo. Desde su cama. Desde el baño. A la bañera. Desde el trabajo. En su break. Donde quieran. Hora. Mayormente son en la noche. Las conferencias son aproximadamente como a esta hora. De ocho, ocho y media. Pueden variar. Yo siempre les voy a avisar con tiempo. Para que ustedes lo sepan. Ahora mismo. La de mañana. Les voy a dar la información. Es en la noche también. Y se la voy a dar por Messenger. Hola Alicia. Que verifique su hora ahora mismo. Y se ve ya. Ah, exacto. Yo estoy en Florida ahora mismo. A veces estoy en Puerto Rico. Voy y vengo. Así que ahí siempre les voy a dejar, ¿verdad? El horario según su zona. Porque, ¿verdad? Es diferente, ¿no? Como estamos más internacionales. ¿Qué dice? Cuando comienzan. ¿Cómo me registro? Vamos a comenzar, como les dije. Dándole click a... Compartiendo este video. Y se van a registrar en el grupo. Para enviarles todas las noticias. Y mantenerse al día. En el enlace que les deje aquí. O escribiéndome directo a mi Messenger. Y ahí en el menú. Les va a dar tres opciones. Pueden escoger las tres. Las que más les interesa recibir. Dentro, de verdad. De mis notificaciones. Y ahí. La más importante. En este caso, de verdad. Con estos temas. Es la de aprender a comprar. Y ganar. ¡Eh, Michelle! Por ahí tienen que estar mis Chopinistas VIP. Que ya empezaron en la Academia Chopinista. Que es para la fase uno. Las que quieren aprender finanzas personales básicas. A ahorros. Compras inteligentes. Y a ganar de las compras. Ya ustedes arrancaron. Así que están listas para empezar a... A ganar con el internet. Y las redes sociales. Y quién sabe, a convertirse en influencers. Eso viene por ahí a pendiente. Déjame ver. ¡Li Heidy! Li Heidy, tengo que decirle. Es una de nuestras personas shoppers. Dile ahí, Li Heidy. Dile ahí que tú también ganas. Mira. Ya tú estás. Ya tú estás haciendo dinero extra. Diles ahí para que vean que es verdad. Déjame ver. Por el Messenger, sí. Tiene que ser que está mucha gente enviándome mensajes a la misma vez. Dile un brequecito. Le dan... ¿Cómo se dice? Refresh. A la pantalla. Y vuelve y lo tratan, ¿ok? Nilza, no. Este video no es para anunciar ni compañías ni aplicaciones. Este video es para informarles a ustedes. De esta nueva serie. De esta nueva fase. Que van a estar viendo a través de nuestras plataformas digitales. En donde les vamos a estar enseñando a comprar, ganar y gozar. ¡Wiii! Y a gozar y a ganar de las compras. A ganar con las redes sociales. Con el internet. Para eso es este video. Sí, Tanja. Hay mucha gente entrando. La realidad es que, como les dije, yo arranqué con esto en el 2012. Y siempre he hecho un par de anuncios de diferentes oportunidades de ganar dinero desde que arranqué en el 2012. Pero oficialmente ya la demanda, ¿verdad? De las personas pidiéndomelo, pidiéndomelo. Pues ya estoy más establecida. Me cogí un breakcito, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico. Me cogí un descansito de las colaboraciones en los medios así semanal. Estoy ahora enfocándome en esto nuevo. Y ya pronto me verán por ahí otra vez en los programas de televisión, en la radio, donde quiera que me abran las puertas. Y ya yo declaro que en el nombre de Papá Dios así va a ser, ¿verdad? Como siempre agradecida porque me han dado esas oportunidades de llevar contenido de valor. Contenido constructivo del que hay que ver, ¿verdad? Las redes sociales uno las tiene, sí, para entretenerse, pero hay que hacer un balance. Hay que aprovechar en esta era digital que estamos viviendo para ganar, para cambiar la vida, para mejorar la calidad de vida. Así que esa es mi visión, mi visión, hacer ese balance. Por eso Shopinistas, para comprar, ganar y gozar. Ahí está todo. Estilo de vida Shopinista. Bueno, ya me fui. Mira, tenemos un caballero. Luis, saludos. Vamos a ver, vamos a ver. De nada, Alma. Aquí vamos allá. Ya vamos a estar cerrando el video. Vamos a estar apagándolo. Ya saben, compartan este video. Y me envían un mensaje con la opción aprender a comprar y ganar. Le dan en el menú o pueden hacerlo desde este enlace. Los espero pendientes muy pronto a las notificaciones que les voy a estar enviando por Messenger. Y ya mañana arrancamos con la primera conferencia por la noche. Regístrense para que aprendan a ganar con las redes sociales. Arrancamos con el pie derecho. Cerramos con broche de oro. Aquí está todo lo que hablamos. Si se acaban de conectar, le pueden dar replay. Acabo de mostrar varios cheques para que vean la evidencia. Puse esto acá, pero es para que ustedes lo visualicen, tú sabes. Bueno, nos fuimos. Bye. Bendiciones y progreso en todos los aspectos y en todo momento. Recuerden que les habló Stephanie Lee, su shopperista para comprar. Y ya me digo, o sea, we, 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 we. Bye.